Seguramente estás viendo este video y te sentís destruido y desbastado. Crees que no vales nada y que sos un tonto o una tonta por todo lo que pasó. Quizás hasta te enteraste que esa persona es feliz. Está viviendo su vida mientras vos todavía no lo superás o no la superás. Pero en este video quiero demostrarte que realmente quien la está pasando peor es la otra persona. A pesar de todo el daño que pueden hacerte las personas narcisistas o psicópatas. Y mientras parece que a ellos nada les mueve un pelo, nada les importa. Y a vos todo el mundo se te vino abajo. Es importante que entiendas que el empático, la persona que tiene una personalidad de base empática, tiene recursos que pueden ayudarle a potenciarse, a llegar a otro nivel. Y sobre todo levantarse después de cualquier horror que le haya pasado en la vida. Estos recursos básicamente son la resiliencia, el crecimiento personal y la espiritualidad. Con estas bases en este video me gustaría que reflexionemos sobre el regalar tu ausencia a quien no valoró tu presencia. Porque incluso en este contexto esto tiene todo el sentido del mundo. Ponete a pensar y seguramente vos le aportabas un montón de cosas positivas a esa persona. Aunque no lo valorara, aunque se haya burlado de eso, aunque se haya burlado de vos, aunque te haya puesto en ridículo por ser buena gente, por ser sensible e incluso te expresó que todos esos valores tuyos les parecían patéticos. Eso no quita que tus valores tengan un peso muy fuerte en el mundo en general y por ende que vos también seas una persona valiosa. Esto se trata de reconocer tu propio valor, aunque te avergüences de todo lo que viviste, porque crees que permitiste ese maltrato, permitiste todo lo que pasó. Aunque te duela en este momento la traición de esa persona, hay algo que nadie te puede quitar. Y es esa capacidad de entrega y de empatía que para nadie pasa desapercibido. Ni siquiera para la persona narcisista o psicópata. Y ahora vamos a ver por qué. No se olvidan de sus víctimas porque envidian todos esos recursos de los cuales te hablé antes. La envidia tiene una carga muy pesada y desgastante para cualquier ser humano, ya sea una persona empática o incluso las personas que son perversas. Para nadie resulta una energía ni una emoción fácil de digerir o fácil de atravesar, digamos. Este tipo de emociones obviamente a quien más lastiman es a la misma persona. En el caso de alguien que no tiene estos recursos emocionales, esta gestión, esta capacidad de hacer una autorreflexión, capacidad de entender que el otro tiene derecho a ser feliz, por ejemplo. Como pasa con una persona narcisista o psicópata que eso no lo pueden hacer, entonces lo único que les queda es tratar de liberar esa tensión destruyendo al objeto de envidia, digamos. Lo único que pueden llegar a hacer es vengarse, intentar destruirlos. Y lo más importante en este punto es que como no lo logran, la mayoría de las veces realmente no lo logran, terminan como generando muchísimo daño, pero no logran destruir a la persona completamente. Eso los deja con un odio terrible y como ya sabes, el odio es una de las emociones más difíciles también de atravesar y de afrontar y de superar. Digamos, es más bien un sentimiento que no se puede ignorar. Y si alguien te odia, sabes perfectamente que tiene toda su atención y sus pensamientos sobre ti. Básicamente no puede olvidar tu existencia y esta es una de las razones por las cuales ellos no te olvidan. No se olvidan de vos. Otra de las razones por las cuales no olvidan a la víctima es porque funciona como una especie de adorno para ellos y sobre todo de cara al público, de cara a la sociedad. Aunque te parezca un poco extraño, nosotros les damos cierto estatus social a ellos. Digamos que los hacíamos quedar bien en el sentido de que somos personas con ciertos recursos nuevamente, como ser independientes, querer serlo. Luchadoras con ciertos recursos como la empatía, el carisma, lo que tengas vos en tu personalidad que sea atractivo, que sea valioso. El hecho de que ellos estaban cerca tuyo, de que vos eras su pareja o eres su amigo o lo que sea, les hacía construir también una imagen positiva de cara a otras personas. Porque la sociedad tiene como una especie de sesgo en el cual uno también termina siendo como juzgado, por decirlo así, de acuerdo a con quienes nos juntamos. Si nos juntamos con gente de ciertas características, van a creer que nosotros tenemos también esas características. Te ven con esta persona, van a creer. Si se está juntando con esta otra persona, probablemente sean parecidos. Porque además, recuerda que a ellos les gusta esto de copiar e imitar las características empáticas de otros, imitarlas, actuarlas. Entonces, estar cerca de gente empática también les sirve para estudiarlos, para ir tomando nota mental de ciertas características y respuestas. Te copian tus rasgos de carácter para seguir construyendo el personaje. De esta manera también consiguen esa admiración. Los demás también se comen ese personaje. Muchas veces, incluso, la imitación que ellos hacen de tus propias características termina siendo más realista o más creíble frente a los ojos de los demás. Saben cómo manipular las cosas como para que parezcan más reales de lo que son. Y esto produce un efecto como si vos tuvieras dos manzanas, por ejemplo. Una manzana que es de plástico, roja, brillante, hermosa, que si la ves y decís, esta manzana debe ser riquísima por dentro. Y otra, una manzana común y corriente, que por ahí puede no ser roja, completamente brillante y apetitosa. Es normal, no es perfecta. Y capaz esa manzana, que no luce tan perfecta, es mucho más rica, obviamente, que la otra porque la otra es de plástico. Pero se puede llegar a ver más apetitosa la de plástico. Más o menos así funciona el efecto de imitación que ellos hacen, este efecto de espejo. Tengo un video hablando de eso. Porque además también le ponen un poco del efecto wow, que también tengo un video hablando sobre eso. Lo que ocurre es que cuando te alejas, cuando ya no estás en su vida, no tienen cerca ese modelo para poder imitar. Porque pueden conseguir otras personas que sean empáticas, que sean así como vos, digamos, en el sentido de estructura. Pero no van a conseguir nunca alguien que sea exactamente como vos sos. Sos una persona especial, única. Todas esas características que te hacen especial, no la van a encontrar en otra persona idéntica. Por eso, en algún punto, sí les molesta el hecho de haberte perdido. Y eso, el no poder quizás encontrar otra persona que sea igual que vos. También los mantiene con ese odio, con ese resentimiento. Y obviamente te tienen constantemente en sus pensamientos. No se olvidan de vos, porque decidiste alejarte por tu cuenta y seguiste con tu vida. Por más que incluso vos en tu vida esté todo muy atolondrado, desorganizado, todavía no sepas muy bien cómo seguir adelante. Seguís luchando, seguís dando pasos todos los días. Y lo más importante es que continúas tu vida sin esa persona. Y los narcisistas y los psicópatas detestan perder el control. Sobre todo cuando pierden el control sobre sus víctimas. Es como una de las peores cosas que les puede pasar. Algo que seguramente ya has notado es que ellos continúan espiándote. Continúan preguntando por vos, por amigos en común, por familia, conocidos. Para mantenerse al tanto. Y en una de esas pueden llegar a enterarse justamente de que has avanzado en tu vida. Has seguido tu vida a pesar de todo lo que ellos te hicieron. Empezaste a estudiar o te estás buscando un trabajo. Recordá que no importa que sean cosas muy grandes, muy grandiosas. El hecho de que des un pequeño paso ya para ellos es importante en el sentido de que les impacta. Porque no pueden soportar el hecho de que puedas dar siquiera un paso. No pueden soportar el hecho de que siquiera puedas sonreír con las cosas más simples de la vida. Pueden llegar a verte fuerte y autónomo. Como que ya en sí la demostración de haberte alejado de esa persona por tu cuenta. Es eso, ¿no? Es una muestra de tu autonomía. Aunque lo nieguen, aunque nunca lo van a verbalizar probablemente. Ellos admiran un poco esto. Porque no tiene nada que ver con empatía. Es fortaleza. La fortaleza en algún punto es algo que ellos pueden llegar a admirar. No la tienen realmente. Porque no tienen autoestima. Pero saben perfectamente que todo lo que sea capacidad de resiliencia, de desarrollo y crecimiento personal a todo nivel, también lo es. Admiran eso. Por ende, te admiran a vos. Eso significa que ponen la atención nuevamente en tu vida, en tu persona. Ellos saben del daño que te hicieron. Y ver cómo te levantas después de eso, a pesar de eso, wow. No todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo tiene esa fortaleza y esa resiliencia frente a la vida. Además, recordá, como te decía antes, que el hecho de que vos muevas un dedo o sonrías o te vaya mínimamente bien, para ellos ya es motivo suficiente para creer que no te mereces ser feliz. No te mereces nada. Así que, desde luego, este también es un motivo por el cual ellos se quedan todo el tiempo maquinando acerca de vos. No te olvidan y probablemente sigan intentando buscarte, hacerte ingresar de nuevo la burbuja. Otro punto importante es el hecho de que siempre sienten la pérdida. Ojo, no confundir con la pérdida como la sentiría una persona empática. Ya sabes que la persona empática lo siente desde los afectos, desde el miedo al abandono, desde el hecho de que queremos estar con las personas por una cuestión afectiva, no material. En ellos es diferente, es por una cuestión material, es por una cuestión de objetivos concretos, de usar a la gente. Entonces, igualmente es una pérdida. Es como si vos perdieras tu celular o un objeto o algo que necesitas en el día a día, ropa, casa. Si perdés alguna de esas cosas, vas a sentirla perdida justamente por ese lado. Por el hecho de que ya no puedes usarlo, no puedes llevar a cabo tus objetivos. En el caso de la persona narcisista o psicópata, la tienen por esta ansiedad justamente de no tenerte cerca, de no poder ver lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, con quién. Esta cosa de controlar, de tener como una vista panorámica. Es decir, sienten esa pérdida y es por el combustible. Y por más que sea por el combustible y uno piense, bueno, no es tan fuerte igualmente como si sentís una pérdida de un duelo por alguien que amabas. Entonces, no deja de ser algo que los atormenta, no deja de ser algo que está todo el tiempo en su mente. Esa sensación de que se escaparon ustedes de sus manos es muy fuerte para ellos porque les golpea en el ego. Además de que el hecho de haberse escapado también es como te saliste con la tuya. Te atreviste a retarlos, a ponerte vos en su contra, desafiar la autoridad. Porque ellos se consideran a sí mismos autoridad frente al mundo. Y todo esto impulsado por el sentido de derecho que recorda que es una fuerza muy poderosa que los obliga, digamos, a tener este tipo de pensamientos y esta modalidad de actuar con los demás. El relacionamiento basado en yo estoy por arriba, vos estás por abajo. Y siempre que en algún punto te salgas de esa estructura, les molesta muchísimo porque el mundo en ese momento les está demostrando que no son Dios. Y eso para ellos es un golpe muy bajo. Es casi autodestructivo. Por más que no lo valoren como una persona empática lo haría, como vos lo harías, lo cierto es que siempre van a sentir la ausencia de todas las cosas buenas que vos tenés. La valoración, la validación, la compañía que les hacías, el hecho de que siempre estabas ahí para ellos, que siempre sacabas tiempo de donde no tenías para poder atenderlos, poder brindarles ayuda. Cómo los consentías, que al final eso también es bastante importante para estas personalidades, ¿no? El hecho de que vos puedas poner toda tu atención en ellos, incluso tu buen humor, tu energía positiva, tu optimismo. Que esas cosas siempre generan cosas buenas en la vida, cosas positivas. Aunque no lo valoren, ellos sienten tu ausencia. Pones de pensar que por algo eligen siempre a gente empática y no luchan para conquistar a otros hermanos de ellos, por decirlo así. O sea, otros narcisistas, otros psicópatas e incluso gente apática. No, eligen justamente a la gente que tiene más valores, que tiene más empatía moral. ¿Por qué pensás que pasa eso? Porque saben que todo eso tiene un valor enorme en el mundo. Saben lo que vale en el mundo ser alegre, tener buena energía, ser positivo. No es como que ellos lo valoran igual que vos. No deja de ser un hueco, un vacío que has dejado ahí y que probablemente le cueste mucho llenar. Porque recuerda que no hay tanta gente empática como parece. Cuesta conseguir una persona que irradie felicidad, que tenga luz, que esté dispuesta a dar y que sea de buenos valores. Es bastante complicado, entonces, como perder un objeto de lujo para ellos. Y cómo podemos potenciar todo esto que veníamos hablando antes, pero centrándonos más en el autovalor. Cuando te vayas, si es que todavía no te alejaste de esa persona, te tenés que ir sin decir absolutamente nada. No le hagas cartas, no hagas rituales de despedida, no le hagas un discurso, no llores frente a ellos, no te pongas a planificar venganzas, ni absolutamente nada. Te vas sin rogar, sin reclamar nada, aunque te deban todo, aunque te deban la vida. Y sobre todo con la cabeza en alto, con dignidad. Que la dignidad no la has perdido. Porque uno también suele pensar que perdemos dignidad, porque dejamos que pasen cosas, porque dejamos que esta gente no sé qué. Y en realidad no estamos teniendo en cuenta la manipulación y la coerción psicológica. Que son los mecanismos por los cuales vos terminás dentro de esa burbuja. La dignidad estaba ahí, pero no la estabas pudiendo poner en uso, por decirlo así. Porque no creías que fuera lo correcto. Te enseñan, nos han enseñado siempre a ceder todo y a aguantar todo. Entonces reclama eso que es tuyo. Hace uso de esa dignidad que todavía tenés. Porque la tenés, nadie te la ha quitado. Y que la indiferencia siempre va a ser lo peor para este tipo de personas. De hecho, para todo el mundo la indiferencia es fea. Es como una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Para la parte más empática, por una cuestión afectiva. Pero la parte más perversa, narcisista, es por el combustible. Además, estas personas están acostumbrados a castigarte para que vayas a rogarles, para pedirle perdón y, no sé, tratar de arreglar las cosas. Y por eso es tan importante que puedas romper ese patrón. Te recomiendo dos videos que ya están en el canal. Uno es ¿Qué provoca tu silencio a la persona psicopata-narcisista? Y el otro es ¿Cómo reacciona a la piedra gris? Te recomiendo que lo veas para reforzar un poco más esta información. El otro tip que te dejo es que no hables con la gente que trate de sacarte como información sobre lo que pasó en la relación. Sobre los motivos que vos tenés para alejarte. Y como que empiezan a chismosear sobre esa persona. Tus amigos, familia. Demostra que estás fuerte. Aunque todavía no te sientas fuerte. Que es muy probable que no lo sientas, ¿no? Porque estás en la primera etapa. De todas maneras, demostralo. Esto se trata de ponerle también un poco de voluntad. Porque de otra manera tampoco vamos a lograrlo, ¿no? Y sobre todo vencer la curiosidad mórbida. Estas personas siempre apuestan al hecho de que nosotros terminamos queriendo saber a ver qué nos quieren decir. Abriendo un mail o un mensaje. Porque queremos ver a ver qué nos dice. A ver si nos dice algo bueno o lo que sea. Y lo mismo con la información que traen los monos voladores. Tenemos esa curiosidad. Queremos saber. Y eso nos termina haciendo daño. Quizás vos ya empezaste tu proceso y esto puede hacer que retrocedas. El hecho de que venga un mono volador y te pregunte algo o te quiera sacar información de algo y le cortes como el mambo inmediatamente. Le va a molestar mucho. No solamente al mono volador, sino a la persona psicopata-narcisista. Porque ellos, como te digo, apuestan al hecho de que somos débiles en esta cuestión del chisme y de querer saber y de la curiosidad. Terminamos demostrando nuevamente que estamos fuertes. Recorda que el que busca donde no debe encuentra lo que no quiere. Y con la persona narcisista o psicópata, esta regla se cumple generalmente siempre. Otro punto importante es el hecho de que el contacto cero es la clave de todo esto. Es lo más duro que le puede pasar a esa persona manipuladora. Porque con tu contacto cero le estás comunicando que no tiene el poder que creía tener. No solamente sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sino sobre el mundo en general. Cuando una víctima se escapa y pone contacto cero, pone límites. Y es que ellos comienzan a sentir el verdadero terror de que quizás puedan llegar a ser descubiertos por todo el mundo. Que quizás la gente en general termine como dándose cuenta de lo que ellos son. Recuerda que viven en una máscara, viven bajo un personaje, un falso self. Y lo peor que les puede pasar es ser descubiertos. Cuando ya una persona los descubre y todo eso, los desenmascara. Tienen miedo de que lo hagan frente a todo el público, frente a todos los demás. Y esto es un miedo muy latente siempre. Les da mucho miedo que la sociedad en general, por lo menos las personas empáticas, se empoderen. Se vuelvan resilientes y reconozcan a esta gente. Y por ende no puedan conseguir ese combustible que ellos necesitan. Recordá que viven del combustible. Y necesitan engañar. Necesitan hacer caer a incautos. A gente que no está educada sobre manipulación. Sobre estas personalidades y sobre este tipo de estafas. Pero si la gente despierta, se acabó el juego. Y para ellos es como la muerte. Pero además, creo que ya te lo dije antes, pero ese vacío que vos creas al alejarte, al poner contacto cero, hace un ruido enorme. Incluso en la vida de las personas que no sienten nada bueno por vos. Ellos sienten cosas negativas, pero ni siquiera así pueden ignorarte. Es decir, imagínate que no pudieron ignorarte cuando te conocieron. Cuando entraste en su radar. Pusieron sus ojos oscuros sobre vos. Por tu luz. Porque llamabas la atención. Por el enorme valor que tenés. Porque resaltas frente a un montón de gente. Que está apagada. Que vive como un zombie. Que no tiene empatía porque están apáticos. Porque no viven, sobreviven. Gente que no tiene sueños. Que no le importa nada. No les importa ni su propia vida, ni la vida de los demás. Pero vos no entrás en este grupo. Vos estás por fuera. Por algo resaltaste. Por algo seguís resaltando. Y por algo también probablemente sigas conociendo gente con estas características. Porque hay algo que les atrae en el sentido de las cosas positivas. Porque son valiosas. Y que obviamente no hay que dejar de ser así, ¿no? Porque no hay que confundir esto con pensar que es algo malo. Porque atraemos a esta gente mala. Entonces es algo malo, ¿no? Hay que entender la lógica que hay por detrás. Generalmente los límites, el autovalor. Tener siempre muy en claro. Y sobre todo la educación, ¿no? Del mundo en el que vivimos. De no querer ver las cosas color de rosa cuando no es así. Esas herramientas son las que te van a ayudar realmente. En este video cada vez que se te venga a la mente esta absurda idea de que no vales nada. De que no sos nada. Que no sos nadie. Y que querés desaparecer. Por todo lo que viviste con esa persona o con varias personas con estas características perversas y narcisistas. Reivindica tu valor como persona empática. Sos una persona llena de vida. Llena de valores. Todo eso está ahí. Todo eso es lo que vos sos. Y aunque haya gente patética que está intentando tumbarte, nadie te va a detener. Nadie te va a tumbar. Porque sos una luz. Aunque suene cliché o suene como que ya lo hemos escuchado tanto que no tiene ningún valor. Es real. Y también sos una persona especial. Incluso para la gente más oscura del mundo. Esto está más que demostrado. Y a veces somos nosotros mismos los que no podemos ver nuestros propios valores. Ojo, no te culpes. Eso es porque tenemos una educación basada en la falta de respeto por uno mismo. Básicamente nos enseñan a odiarnos. A odiar nuestra sensibilidad, nuestra empatía y cómo somos. En un mundo donde nos educan para odiarnos a nosotros mismos, potenciar nuestro autovalor, amarnos al 100% es un acto de verdadera rebeldía. Gracias por llegar hasta acá. Te veo la próxima. Suscríbete si no lo has hecho. Y gracias por todo tu apoyo. Nos vemos la próxima. Chau.